Me llamo Brienne de Tarz. Servisteis a Renly Baratheon. Él no venció al perro. Vos. Nunca he nacido con un caballero. Yo jamás he nacido con nadie. ¿Deseáis ser caballero? Arrodillaos, Lady Brienne. Te Brienne de Tarz. Me honraría servir a vuestro mando, si me acertáis. Fui su captora en tiempos. Pero cuando nos hicieron prisioneros y quienes nos retenían, trataron de forzarme, ser Jaime y me defendí. En nombre del rey, os encomiendo ser valiente. En nombre del padre, os encomiendo ser justa. En nombre de la madre, os encomiendo defender al inocente. Defender al rey, obedecer al rey, obedecer al padre. Proteger al inocente, defender al debilido. Alzaos, Brienne de Tarz, caballero de los Siete Reinos. Sin él, mi señora, no estaríais privado. Me armó, me acorazó y me envió a rescatarlos. Porque se lo había jurado a vuestra vida. No quiero que nadie me sienta. Soy libre. Lo que he deseado siempre es luchar por un señor en quien creyese. Pero los buenos han muerto y los demás son monstruos.